Lo que debes decir es que los productos Atomy son costo-efectivos, con la mejor relación costo-beneficio. Cuando le cuentas a los consumidores de Atomy, ellos dicen, ¡Oh, la compañía con buenos productos a bajos precios! Es ahora que tiene sentido común para muchas personas comprar alimentos en el supermercado, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, Atomy de hecho tiene y vende la misma clase de productos. Cuando compras productos Atomy, haces un cambio de supermercado. Así que en vez de comprar todas las necesidades diarias en una tienda, simplemente vas a comprarlas al supermercado de Atomy. Porque si lo haces, puedes recibir bastantes beneficios. El primero de estos es ahorrar bastante dinero. Si Atomy y el supermercado tuvieran el mismo producto, podrías ahorrar dinero comprando el producto Atomy. Porque será de calidad absoluta y precio absoluto. ¿Mujeres usan bastantes copos de algodón? Muchas mujeres de mi edad no los usan muy a menudo, pero las mujeres más jóvenes los usan para aplicar el maquillaje, luego limpiarse y tonificar la piel. Ahora, el algodón de Atomy es un producto sin blanqueadores. No tiene recubierto y es totalmente natural. El total que viene en una caja de 100 copos es muy económico y te proporciona 500 pbs. Lo que significa que es más benéfico comprarlo en Atomy en vez de comprarlo en un supermercado. Entonces, ahorrar dinero es el primer beneficio. Segundo, puedes ganar más puntos con Atomy. Digamos que gastaste 100 dólares en una tienda de descuentos. Sé que algunos de ustedes puede que no estén interesados, pero muchas damas de casa y muchas mujeres están interesadas en recolectar puntos. Si gastas 100 dólares, puedes ganar entre 100 y 250 puntos. Puedes incluso ganar 500 puntos en algunas tiendas, pero en general es un retorno del 0.5%. Si compras un kit de cosméticos en Atomy, obtienes 100,000 puntos. Puedes obtener 3,900 puntos por comprarme el kit de cepillo de dientes. Cuando compras un suministro de 4 meses de probióticos 10 más, obtienes 20,000 puntos, así que ganas muchos. El tercer beneficio es que mientras los puntos en supermercados expiran después de 2 años, los puntos que acumulas con Atomy no desaparecen. Puedes acumularlos casi infinitamente. Sin embargo, tienes que cumplir el requisito de comprar al menos un producto donde puedas ganar puntos. Si puedes hacer esto, los puntos no van a caducar y los acumulas. El cuarto beneficio. Necesita un ejemplo para que lo puedan entender. Digamos que los llevo a todos a un supermercado a comprar comida. ¿Creen que el supermercado me va a recompensar? Para nada. Solo podremos ganar puntos por nuestros propios gastos. Sin embargo, si logro volver los miembros a todos ustedes a través de mis recomendaciones y cada uno hace una compra en línea, yo recibiré una muy buena compensación. Atomy me pagará por promocionar actividades. Esta compensación puede variar entre 70 hasta 50 mil dólares al mes. Esta es la base del mercadeo en red, que en esencia es solo una nueva forma de distribuir productos. La gente pensaba que el mercadeo multinivel haría sufrir a otros. Algunas personas asociaban esquemas de pirámide con mercadeo en red, lo que significaba perder contacto con amigos y familiares. Pero ahora que los tiempos han cambiado, no hay muchas personas que piensen en esto negativamente. No estoy diciendo que no van a conocer gente que aún está perjudicada. Pero las personas que están al día con toda la información disponible, todos siempre pensamos sobre las carreras que existirán en un futuro. Y la mayoría de ellos saben que el mercadeo en red es una de esas opciones. En Corea, las compañías de mercadeo en red, por ley, pueden devolver hasta un 35% de las ventas totales a los representantes como comisión. Ahora, ¿saben a dónde va este 35% de retorno en la mayoría de las compañías de mercadeo en red hasta ahora? Se le daba a los que empezaban temprano y estaban en la cima. O a los representantes en la cima que hacían la mayoría de las ventas. Atomi es una compañía global basada en Corea. En Corea hay un dicho que dice, cuando tu primo compre tierra, te dará dolor de estómago. La versión moderna dice, cuando tu hermano compre un nuevo apartamento vas a estar hospitalizado. Esto se trata de prosperar juntos, en vez de volverse verde de envidia. Como tal, Atomi no devuelve solo a los que están en la cima. En cambio, un techo fue establecido para que todo el mundo pueda ser exitoso. Esto permite que más representantes puedan ganar 50 mil dólares al mes. Y la mayor parte del retorno se devuelve a los nuevos representantes. Atomi tiene puntos únicos en su plan de compensación. Primero, Atomi no tiene costos de entrada o de mantenimiento. Atomi es un sistema binario que empieza contigo. Como el sistema binario, es algo muy sencillo de entender. Muchas compañías de mercadeo en red tienen costos de entrada. Se diferencian entre un representante y un consumidor. Si eres un representante, pagas un costo de entrada comprando cierta cantidad. Atomi es la primera compañía en el mundo en eliminar esos dos costos. Antes de tratar de entender el plan de compensación, revisen si existen algunos costos. ¿Verdad? En el negocio de Atomi, estos costos no existen. Segundo, Atomi es el único con sus niveles ilimitados y sistemas de acumulación. Tercero, tu compensación es calculada diariamente. Si estos cálculos cumplen los requisitos, serán compensados. Si no, el sistema esperará hasta que lo hagan. Como tiene niveles ilimitados y acumulación de puntos, el sistema esperará hasta que cumplan los requisitos para la compensación. Cuarto, hay un techo con la cantidad que puedes ganar, para que todos tengan la opción de ganar 50 mil dólares al mes. Quinto, menos en la cima, más en la base. Significa que entre más alto estés, menos es el porcentaje de comisión. Esto permite a los nuevos representantes ser mejor compensados. Sexto, existe un servidor para todo el mundo. No es un verdadero sistema global. Si tienes que comenzar de nuevo cada vez que vayas a un país diferente. A pesar de que Atomi empezó en Corea, el servidor único permite que socios de todo el mundo se vuelvan parte de tu línea inferior.